Casi 24 horas después, las fuerzas somalíes pusieron fin al asedio del Hotel Hayat, un lugar popular entre los legisladores y otros funcionarios del gobierno somalí. El brutal atentado cometido por el grupo extremista islámico Al-Shabaab comenzó en la noche del viernes con explosiones en el exterior del hotel. Posteriormente, los hombres armados entraron en el edificio e intercambiaron disparos con las fuerzas de seguridad, dejando varios muertos y heridos. Todos corrían hacia el lugar donde creían que estarían a salvo. El hotel empezó a llenarse de humo y llamas y enseguida vi a uno de los guardaespaldas del hotel sangrando y a otro hombre herido. Este es el mayor ataque en Mogadiscio desde la posesión del nuevo presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohammed, hace tres meses. Y se produce en la misma semana en que Estados Unidos anunció la muerte de 13 combatientes de Al-Shabaab en una ofensiva aérea. En efecto, la comunidad internacional condenó el ataque. La ONU en Somalia condena enérgicamente el atentado de Al-Shabaab contra el Hotel Hayat en Mogadiscio y transmite sus condolencias a las familias de las víctimas. Desea una pronta recuperación a los heridos y expresa su solidaridad con todos los somalíes en su lucha contra el terrorismo. Al-Shabaab sigue siendo el grupo extremista islámico más letal de África. Lleva 15 años luchando para derrocar al gobierno somalí. Quiere establecer su propio gobierno basado en una interpretación estricta de la ley islámica. Lleva 15 años luchando para derrocar al gobierno basado en la ley islámica.